Inventario 16BE30516, Kibrolet AVE modelo 2013 AVE 2013 de color blanco, unidad con daño en la parte frontal, costado derecho Faros completamente destruidos, faros destruidos Fase azafada, alma completamente doblada Daños en radiador, quite radiadores con daños, daño en marco radiador Cofre completamente abollado, parabrisas estrellado Motor cuenta con su batería, su computadora Filtro de aire destruido, roto Depósito de anticonhalante roto Llantas tienen media vida Y rimplaca cero con tapones de agencia Tapón de la llanta delantera izquierda está roto Costado izquierdo de la unidad Marcos de las puertas, delantera y trasera En buen estado, espejo lateral en buen estado La parte trasera hay un abollamiento en el costado izquierdo La calavera se encuentra en buen estado Fácil con detalles en pintura Puerta cajuela en buen estado Calavera derecha en buen estado Tapa de gasolina que anda con su tapón Costado derecho de la unidad Marcos de las puertas en buen estado Espejo lateral en buen estado Salpicadera derecha con daños Carpicadera derecha con daños Destruida Llanta delantera, costado derecho No cuenta con tapón Lintero de la unidad Esta es la pedacería del faro derecho Cuenta con su estéreo Asientos en buen estado en tela Al igual que en la parte trasera El topo de la unidad se encuentra en buen estado El topo de la unidad se encuentra en buen estado